Le puso los puntos claros. En Nueva York, sede de las Naciones Unidas, un país asiático ha salido al frente a criticar a Israel. Esto debido a la situación de conflicto que vive con Palestina, el cual parece que no acabará en buen tiempo. ¿Qué nación levantó la voz? Pues Qatar, que a través de su representante ante la ONU, ha señalado directamente al gobierno de Benjamín Netanyahu por las acciones cometidas en este combate. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande La presión contra Tel Aviv se trasladó ahora a Nueva York, donde está la sede de las Naciones Unidas. Qatar insta a un alto al fuego inmediato y a la liberación de todos los civiles afectados por el conflicto palestino-israelí, que ya va para un mes. Estas han sido las declaraciones de la representante qatarí ante la ONU, Al-Jabind Ahmed Al-Tani. Los ataques israelíes contra civiles inocentes se han vuelto catastróficos y podría aumentar de tal manera que amenacen a la región y al mundo, dice la diplomática. Expresamos nuestro profundo pesar por el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya asumido la responsabilidad prevista en su carta, denunció. La representante qatarí le recordó al Consejo de Seguridad de la ONU un importante hecho. Este no logró adoptar ningún resultado, ni adoptar una resolución para un alto al fuego inmediato, y tampoco una resolución vinculante sobre el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, duramente golpeada por Netanyahu. Renovamos nuestros llamamientos a la reducción de las tensiones, a un alto el fuego completo y a la liberación de todos los rehenes, en particular de los civiles, añadió, subrayando que Qatar condena todas las formas de ataques contra civiles. Al-Tani reiteró el rechazo de Doha a la política de castigo colectivo, así como a los intentos de expulsar por la fuerza al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Obligar a los civiles a reubicarse internamente o buscar refugio en países vecinos es un atropello del derecho internacional, indicó. Hay que recordar que los altos funcionarios de Israel, incluyendo al propio Netanyahu, están divididos sobre qué papel desempeña Qatar para su país en la última escalada del conflicto en Oriente Medio. El consejero de Seguridad Nacional israelí, Sachi Hanehvi, elogió al país árabe por su contribución diplomática en un tuit publicado. Qatar se está convirtiendo en una parte y un actor esencial en la facilitación de soluciones humanitarias. Los esfuerzos diplomáticos de Qatar son cruciales en estos momentos y, aun así, los qataríes destrozaron a Netanyahu en Nueva York. Según informa el medio Times of Israel, Qatar participa en la operación de liberación de los rehenes. A su vez, el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, rechazó las afirmaciones del consejero, subrayando que el Estado no es un socio esencial, sino que es el enemigo mismo, ya que financia, asiste y fortalece al grupo radical palestino. El objetivo declarado de Israel es la destrucción del grupo radical. El objetivo de Qatar es exactamente el contrario, salvarlo, expresó Bennett en su cuenta de X. ¿Cómo podemos destruir al enemigo si felicitamos a su principal patrocinador? Agregó. Asimismo, el exmandatario indicó que el país árabe actúa a través de manipulaciones para alcanzar los acuerdos limitados con el movimiento palestino sobre los retenidos para confundir a Israel y frenar su actividad de aniquilación. El que no distingue entre enemigo y amante no podrá destruir al enemigo. La confusión no conduce a la victoria, enfatizó Bennett. Anteriormente, el emir gobernante de Qatar, Tamim bin Hamad al-Taní, se opuso frontalmente a que Israel recibiera autorización ilimitada. Esto con el objetivo de hacerle el mayor daño posible a los palestinos en la franja de Gaza. Decimos basta. No se debe conceder a Israel luz verde incondicional ni autorización ilimitada, declaró el dirigente de una de las monarquías más prósperas del mundo. Además de Qatar, más de 100 naciones votaron en la ONU a favor de la resolución que pide un alto el fuego en Gaza, justo cuando el ejército de Israel anunció que está ampliando las operaciones terrestres en el enclave asediado. El anuncio israelí tuvo lugar después de que se reportaran intensos bombardeos aéreos en Gaza que, según la empresa palestina de telecomunicaciones, Yawal, cortaron su red de telecomunicaciones en el territorio. En su momento, Qatar le dijo a Netanyahu lo que pocos se atrevieron. En Nueva York, 120 países miembros de la ONU votaron a favor de una tregua humanitaria sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. El resultado de la votación provocó un sonoro aplauso en la sala de la Asamblea donde los delegados se habían reunido para votar y debatir. Washington, al igual que Israel, ha criticado duramente la iniciativa y fue uno de los 14 países que votaron en contra. Jordania presentó la resolución ante la Asamblea General después de que fracasaran los sucesivos intentos de pedir alto al fuego y pausas humanitarias en el más poderoso Consejo de Seguridad. El proyecto de resolución pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades. También un acceso humanitario inmediato, pleno, sostenido, seguro y sin obstáculos y pide a Israel que anule su orden de evacuar el norte de Gaza. Aunque la votación de la Asamblea General tiene importancia política, no es vinculante y se produce en medio de una falta de consenso mundial sobre cómo resolver la crisis. La enmienda de última hora presentada por Canadá, que denuncia duramente al grupo extremista, no fue aprobada. El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdán, calificó la aprobación de la resolución de Día de Infamia para la ONU. Antes de la votación, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania instó a los demás a apoyar la resolución, advirtiendo en las redes sociales de que la expansión de las operaciones terrestres de Israel será una catástrofe humanitaria de proporciones épicas durante años. Funcionarios palestinos publican los nombres de miles de fallecidos en Gaza luego de que Biden expresara dudas sobre la cifra. Algunos camiones de ayuda han podido entrar en Gaza a través de Egipto desde que comenzó la crisis, pero las entregas estaban haciendo poco para hacer frente a las necesidades de los residentes de Gaza. Aunque las entregas iniciales de ayuda han proporcionado alimentos, agua y medicina, no han incluido combustible que, según la ONU, está paralizando sus operaciones de ayuda. Y si no es por Qatar, la situación será insostenible en Medio Oriente. Por más que Tel Aviv se queje y se escude en Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande de la Patria Grande y suena. Verdad